Episodio número 4 de Neylar Show con Lau Botero. Bueno Lau, bienvenida. Un gusto tenerte acá. Gracias, igualmente. Me encanta estar. Recién llegadita de Uruguay. Recién, recién desembarcada. ¿Cómo fue la experiencia allá? No, increíble. La verdad que me gustó muchísimo. La pasé muy, muy bien. ¿Hicieron dos días? Hicimos un día, un congreso. Presentamos productos. La nueva colección que está allá, que es la de Villanos. Y yo mientras te voy a ir pintando. Dale. Y también hicimos algo con Easy Help. Hicimos algo de 3D. Sí. Y la verdad que estuvo muy, muy bueno. Estuvo muy concurrido. Y la pasé genial. Vi las fotos y videos, las historias. Todo un montón de gente. Sí, muchas chicas etiquetando todo lo que hicimos y todo. Muy contentas. Así que, creo que estuvo bárbaro. Estoy feliz. Así que esperando el regreso. ¿Cuál será el próximo país? Tenemos uno ahí cerquita. Ya estábamos charlando, ¿no? Cruzaremos los Andes. Lo vamos a cruzar, lo vamos a cruzar. Cruzaremos los Andes. Si estabas muy contentos en Uruguay. ¿Cómo fue tu experiencia? Vi una historia que subiste, que me encantó a la noche. Fue un sueño cumplido. Fue un poco personal la historia esa. Contala, contala. No, después me dio un poquito de vergüenza. Estabas emocionada en un momento y la subiste ahí. Sí. Es como que dije, bueno, lo voy a decir porque mientras estaba subiendo en el ascensor, que a mí me da terror los ascensores, pero estaba subiendo en el ascensor y como que me vino el recuerdo ese de esa vez que alguien me preguntó que quería llegar, como que es lo más alto que yo podría llegar en el mundo de las uñas. O sea, ¿cuál era tu sueño? Claro, que mi sueño sería ir a conocer otro país llevando el arte. Porque no es lo mismo, qué sé yo, ir, qué sé yo, de vacaciones a un lado y hacerle las uñas a alguien. Pero ir a trabajar de eso, a mostrar el trabajo y más que todo para mostrar los productos. O sea, te muestro el producto y te muestro lo que puedo hacer con eso, que es lo que más me gusta. Y la verdad que poder lograrlo fue increíble. La verdad me gustó muchísimo. Un sueño cumplido. Sí, lo hemos cumplido. Cumplido. ¿Te lo imaginabas para más adelante? ¿Qué sentís que fue? Sí, me lo imaginaba para mucho más adelante, tal cual. Pero como que también desbloqueé eso porque tengo otros sueños. Sí. Pero como que lo desbloqueé y fue genial. Ahora vamos a hablar de tus sueños y te voy a preguntar con un poco más de detalle. Que cuentes cuáles son los próximos. ¿Cuáles son los próximos? Sí, tengo varios. A ver, contame. Bueno, otros países. Me gustaría tener, bueno, en cuanto a mi ciudad, mi local propio. Y hay un pedido que tenemos pendiente. Un pincel de Pink. Ok. Que ya lo habíamos hablado. Mi pincel de Pink. Perfecto. Y bueno, una sección de una colección que quiero que sea... Ella pedía, ¿no? Pida, pida, pida. Esto era sueños, no era pedido. Esta colección, Lau, rompió para que sea, bueno, eso quiero. Una colección que digan, esa colección es de Lau. Es la que pidió Lau. Perfecto, perfecto. Tú referías a Pink. Ahora pasamos a la etapa de pedidos. Esta estaba al final, me parece, la que era de pedidos. Claro, pero lo adelantamos. Perfecto. Y volviéndole a los sueños, viajar a otros países, ¿te gustaría? Pero o sea, creo que el sueño primero era como decir, poder ir a otro país. Ir a otro país y poder ir sola. Estuvo muy buena la experiencia de ir sola. Sí. Pero ir a todos los países que Pink Max esté. Así que... Perfecto. ¿Y local propio? ¿Para atender? ¿Para dar capacitaciones? No, me gusta viajar para dar capacitaciones. Ok. Pero me gustaría, sí, mi local propio, qué sé yo. Muy diferente a cómo está ahora. No digo que no me guste, pero como que quiero, bueno, también que sea propio. Pero... ¿Ahora cómo es? ¿Cómo lo tenés? Tipo... O sea, es como muy moderno. Yo lo quiero tipo vintage, con araña y esas cosas. O sea, buena decoración. Sí. Perfecto. Algo que sea como deslumbrante cuando entrás. O sea, con muy buena decoración, con un estilo particular. Vos hoy lo tenés en tu casa. Claro. Perfecto. O sea, en una de las habitaciones, pero... Es lindo, no digo que no. Y con una decoración totalmente distinta. ¿Y atender vos? Sí, sí, siempre atender. A mí me gusta mucho atender. ¿Atender vos? O sea, no... Por más de que me vaya a otros países, creo que mis clientas las seguiría teniendo. Y hoy tendré unas 72. Agenda cerrada. Agenda cerrada, sí. Así que las que son clientas cuidan su lugar. Sí, lo cuidan muchísimo. ¿Y las atendés hace bastante? Sí, años. Todas mis clientas son geniales. Che, qué bien. ¿Y trabajar con otra gente, sumar al equipo o no? Sí, lo pensé varias veces. Tener a alguien que me ayude y como dedicarme más a la parte del night art. Sí. Y bueno, tener a alguien que haga como lo previo. Lo que pasa es que me gusta todo también. Porque todavía no lo decidí. Hacer el servicio completo. Sí, todavía no lo decidí bien. ¿Y en Rafaela? Y en Rafaela, sí. ¿Vivirías en otro lado o no? Viviría en Mar del Plata. Ah, sí? Por el Depósito de Pink. ¿Para estarlo cerquita? Sí. ¿Que lleguen más rápido los productos? Imaginate que yo vivo en Mar del Plata y entré al Depósito de Olis. Vengo a buscar esto. Me van a odiar. ¿Pero te gusta Mar del Plata como ciudad o vivías? Me gustó mucho. Cuando fui, bueno, es muy parecido a Uruguay. Claro. En cuanto a la playa y la parte de los edificios, obviamente Uruguay como que lo vi mucho más grande. Pero me gustó mucho. Te gustó. Muy bueno. Así que si no fuera Rafaela sería Mar del Plata. Si no fuera Rafaela sería Mar del Plata, sí. ¿Y el otro sueño? Nada refería a las uñas. Sí. Eso que me contaste antes de empezar. No sé si se puede contar acá, pero... Se puede, se puede. Va, no sé si lo censuran. Yo me enteré hace un ratito que estábamos charlando antes de arrancar. ¿Cuál es tu otro sueño? Quiero tener una funeraria. Una funeraria. Sí. En realidad como mi sueño era como el cementerio y bueno, dije, hacemos un pack funeraria, velatorio. Y algo que no te dije es que a mí me gusta mucho el tema de las últimas voluntades. Tipo, yo quiero que en mi velorio se reparta Fernet. Bueno, todo. ¿En el tuyo Fernet? No, digo que si vos querés se puede hacer. Claro. Como, digamos, hacer tu última voluntad de decir, bueno, yo quiero este pack. Tipo, cuando haces los cumpleaños que armás, tipo, este pack con empanadas, aguchitas. Bueno, yo quiero eso para el velorio. Para ese servicio. Obviamente para la gente que va, no para el muerto. Claro, no, no. Igual no se va a enterar. Más que el lado botero es Merlina botero, me parece. Ahora me van a ver diferente. Bueno, así que ese es otro sueño. Ese es mi otro sueño. Los dos los voy a llevar a cabo si es posible. Che, ¿y de dónde sale eso? Quizá porque cuando era chica, bueno, algo familiar era los fines de semana ir a ver a los abuelos al cementerio, entonces como que me quedo eso. Pero no fue de chica un lugar al que yo le tenga miedo o que diga, ay, no, acá hay gente enterrada, sino que es algo que me gusta. Que te acostumbraste de chica. Claro, me acostumbré de chica. Bueno, el otro sueño. Así que la idea es seguir con las dos cosas. La idea es las dos. A full con el nail art. Claro. Y con la funeraria, ¿cómo se va a llamar? ¿Botero? Funeraria Botero. Muy bien. Y va a tener eslogan. Perfecto. Me sorprendió esto cuando lo contaste justo antes de arrancar. Parecía buen tema para contarlo. Tal cual. La, huyendo para tus inicios y contando, que bueno, la idea es un poco acá que puedas contar tu historia. ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo empezaste? ¿Qué hacías antes de las uñas? ¿Cómo arrancaste? ¿Qué fue lo que te motivó a empezar? Bueno, antes de las uñas yo trabajaba en YPF. Sí. ¿Qué hacías? Despechaba combustible. Ah, perfecto. Y bueno, fui a Punta Cana. Sí. Y bueno, allá había una chica que tenía unas uñas. Era una chica que tenía como un puesto de papitas ahí en el bar. Sí. Y siempre que las traía a la mesa tenía unas uñas increíblemente largas, con un crecimiento, que era lo que más me llamó la atención porque yo hasta ese momento era la segunda vez que yo me hacía uñas en mi vida. Claro. Y no era nada que ver. Sus uñas eran celestes, largas, hermosas. Y se ve que la miré tanto que la chica me dijo, ¿te gustan mis uñas? Y yo le dije, sí. Y me dijo, me las hizo mi prima acá enfrente, que era tipo la playa y como una barbería al lado de la playa. Sí. Entonces, bueno, me acompañó, fuimos. Nos pusimos a hablar, obviamente como toda manicura. Todavía no eras manicura. No, no, ella. Ella. Sacaba charla, digamos. Sacaba. Entonces, nos pusimos a charlar y ella me dijo a qué me dedicaba yo. Entonces, yo le dije que despachaba combustibles. Y en ese momento me dijo que allá era como el trabajo peor pago, digamos. Entonces, ella me quería enseñar a hacer uñas para que yo deje de trabajar en YPF. Pero claro, acá en Argentina era un buen trabajo pago. Claro. Como que no le di mucha importancia, pero insistió en darme un curso en ese momento. Entonces, me enseñó a hacer las uñas con tips y acrílico. Y bueno, aprendí, me gustó. Es un puntacana. Es un puntacana. Y... Así que, ¿dónde empezó el agua a hacer uñas? En puntacana. En puntacana. Qué nivel, ¿eh? No, cualquier. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? O sea, ¿fue un par de clases que hiciste? No, no, no. Fue en ese momento, esa tarde. Fue largo. Curso intensivo. Sí, fuimos a comprar los insumos. Ahí a dos cuadras que yo tenía como otro primo. Todos eran primos ahí. Y bueno, me vendió los insumos. Cuando llegué a la Argentina como que no entendía mucho, pero me las hacía yo. O sea, le había captado la onda. Hasta que, bueno, fui a un negocio a comprar y me preguntaron si no quería hacer un curso semipermanente. Que en ese tiempo era como que ya se estaba poniendo más de moda. Así que, bueno, y ahí como que arranqué. ¿Esto en qué año fue? 2016. ¿Y seguís en contacto con esa persona de puntacana? No, no seguí en contacto. Tendría que volver a ir. Tendrías que volver, ¿no? A decirle, mirá lo que lograste. Un curso en puntacana, organizado. Claro. Ya que vamos a empezar a viajar. Che, qué bueno, qué historia. Así que ahí empezaste, volviste, empezaste a trabajar. Y más con el nail art específicamente, ¿cuándo te...? No, hace cuatro años que hago dibujos. Dibujos. Antes no hacía dibujos. O sea, como que me dedicaba a la típica francesita. ¿Y empezaste el agua a hacer dibujos? O sea, dibujabas antes en papel, pintabas, algo relacionado o no. Hacía cuadros, pero yo creo que de todos los cuadros que hice en mi vida, tres me quedaron bien. Porque soy muy mala para hacer cosas en tamaño grande, digamos. Como que si es chiquitito, es mejor. Y empezaste, bueno, a dibujar, o sea, a hacer diseños en uñas y de ahí te copaste con el nail art a full. Claro. Empecé a hacer un diseño, el primero que hice fue Mickey y tardé muchísimo y dije, no, esto no es para mí. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer hasta que me salga lo más rápido posible y lo puedo incluir en un servicio de uñas. Y bueno. ¿Y quedó? Lo practiqué tanto y después dije, voy a practicar todos los dibujos para cuando me pidan. Y después dije, no, voy a buscar técnicas propias para que cuando me pidan un diseño lo pueda hacer rápido. Perfecto. Hoy no estamos haciendo Mickey, estamos haciendo Vax Bunny, ¿no? Sí. Relacionado. Hoy tocó. Perfecto. Y empezaste sola, después te capacitaste en algún lado, empezaste a hacer cursos, ¿cuándo fue? Empecé a hacer cursos, pero no de diseño, de dibujos, todo eso fui sola. O sea, dibujo por fuera de lo que es uñas, en general. No, no, no. A ver. Fue como, ya me dediqué a las uñas y ya está. O sea, sí hacía cosas así, tipo de manualidades, pero no he referido, tipo, lámparas de sal, esas cosas, pero. Claro. Pero lo que fue cursos para aprender a hacer dibujos, ya no, ya me dediqué a aprenderlo sola. Bien. Cosa de no copiar, tipo, a nadie y. Perfecto. Y nada, me gustaba la idea de poder. Excelente. Y a dar clases a capacitar, ¿cuándo arrancaste? ¿Cómo fue el comienzo? Eh, ¿cuándo fue? Y fue más o menos en la etapa en la que me habían preguntado qué me gustaría conseguir a la hora de un sueño en las uñas. Yo creo que más o menos. Fue ahí. Tres años. Perfecto. ¿Quién te hizo esa pregunta? Una chica en un curso en Arroyito. A ver, qué loco. Sí. Está bueno, son cosas que uno no las piensa y cuando te las preguntan ahí las procesas. Claro, y aparte quedé como, y dije, sí, sí, la verdad que es lo que, pero lo veía muy lejano. Bueno, más lejos que lo que fue realmente. Pasó más rápido de lo, menos mal igual. Ahora me motiva a ir a otros países. A otros países, arrancando. Sí. Perfecto. Lau, ¿y hoy qué es lo que más te gusta diseñar, dibujar? Sé que el realismo es. Sí, el realismo es como lo que más me gusta. La parte de poder plasmar un rasgo o de una persona o de una caricatura, o sea, tipo el movimiento, la expresión, es lo que más me llama la atención. Más te divertes, perfecto. Sí. Perfecto. Y si no fueran nail artists y no tuvieras la funeraria, ¿qué otra cosa hubieras hecho? ¿Cómo crees que hubiera seguido tu vida? No sé si hubiera seguido en YPF. Ok. ¿No te gustaba el laburo ahí? Sí, pero no sé si era lo que iba a ser toda mi vida. O sea, como que estaba segura que no iba a ser eso toda mi vida. Pero me gustan mucho los kioscos. O sea, el contacto así con la gente, tipo cortito. O un negocio, sí. Te hubiera gustado un comercio. Sí, sí, me gusta eso. ¿Y cómo sos con tus clientas? ¿Hablas mucho, preguntas, escuchás? Bueno, escucho mucho. Siempre tengo la frase esa de que si vos querés un consejo, que querés que te diga lo que vos querés escuchar es lo que yo te quiero decir. ¿Eso le decís? Fuerte. Entonces, sí saben que yo soy bastante directa. Pero, no, re bien, nos llevamos re bien todas. ¿Ya son amigas? Sí, no tengo ninguna clienta que diga, uh, va a venir esta. ¿Me entiendes? Con todas ya generaste vínculo. Sí, con todas ya tengo un vínculo re lindo. Sí. Perfecto. ¿Algún consejo clave que le hayas dado alguna? ¿Alguna que te acuerdes? Separate. O un... Fue el separate, ¿sí? El de Susana Jiménez, ¿separate? ¿Y lo terminó haciendo? Sí, sí. Sí, me hacen caso. ¿Te hacen caso? Pasá que cuando ya venís de tres años con el mismo problema, como bueno, ya cortá lo de re bien. Y vos, bueno, venís escuchando ahí. Claro. Como bueno, como buscarle una vuelta, sí. Sí, pero si no, no sé, he ido hasta Baby Shower de mis clientas. ¿Y hoy qué es lo que más disfrutás del nail art? Capacitar. Bueno, capacitar me gusta bastante. Me gusta mucho probar productos nuevos. Me encanta mucho que ustedes saquen como productos y yo diga, ¿qué puedo hacer con esto? Y me gusta mucho usar pinceles. Me fascina. Perfecto. ¿Y productos favoritos de Pink? Ya que estoy, meto la pregunta. Creo que no lo sé y está acá, lo estoy viendo. Sí, el 0002. Que lo tenés tatuado. Que lo tengo tatuado. El 0002, ahí está. Sí. Bueno, tengo un profundo amor por el gel fine cappuccino. Sí. No hay cosa que lo supere, pero está como en el mismo renglón que el argel blanco. ¿Argel blanco? El argel blanco. El pincel 0002, el 04 también. El 04 también que lo tengo tatuado. Pero el cappuccino sí me puede. Bien, perfecto. Es muy buen color. Metiéndome con los tatuajes, ¿cuántos tatuajes tenés, Lau? Tengo 27. 27, perfecto. ¿Y el número 28? Estoy ahí. Pensando acá. Lo tengo, pero es un poco... Me quiero tatuar acá. A ver. El empezar de una canción de Britney Spears. ¿Cuál? Que dice Sprinty Bitch. Entonces es como... Todavía no sé si queda muy bien que me lo tatúe. Por eso todavía no me lo dicen. Me encanta. ¿Y por qué esa canción? ¿Por qué esa frase? Porque es como... Llegué yo. Y no voy a poner It's Love Bitch. Puede ser. It's Merlina Bitch. It's Merlina. Ese va a quedar bien. Ahora toda la vida me van a torturar por la funeraria. Por lo de Merlina, sí. Sabelo. ¿Y algún otro tatuaje que te represente con significado? Yo lo estoy chusmeando acá. El que más te gusta es el que tenés en la mano derecha. Sí, este. ¿Qué significa? Es el corazón de Tefiti de la película Moana. Ok. Es como que me gusta mucho. Lau, y tema música, que ahí veo que Britney te gusta. Sí. ¿Solés escuchar música cuando trabajás, cuando diseñás? Ah, sí. Bueno, yo siempre digo que, por ejemplo, los sábados en el local es sábado de cuarteto. Y después ya durante la semana lo que sea. Puede ser un reggaetón o cumbia. Bueno, igual nosotros allá es como más cumbia y cuarteto. Claro. Pero sí. ¿Y el cuarteto qué te gusta? ¿Qué grupo? Bueno, me gusta Un Locomato y Banda 21, sabroso. Perfecto. La cumbia santafesina también, ¿no? Sí, la cumbia también. Coti, Sergio Torres. Perfecto. ¿Escuchás vos eso? Bárbaro. Un poco. Ah, muy bien. Te voy a recomendar canciones. Pues pásame, pues pásame. Para limpiar a todo pulmón. Ok. Perfecto. ¿Tus propias unas te las hacés también? Me las hago, sí. ¿Y con la mano no hábil cómo te llevas para...? Bueno, trato de hacer... Siempre me gusta más lo que son las uñas con brillo. Me gustan mucho los brillos plateados, pero me dibujo solo la mano izquierda. Ok. Con la izquierda no puedo dibujarme la derecha. Y como que hace tanto que no las dibujo, entonces como que siempre uso una mano lisa y la otra dibujo. Y la otra con diseño, perfecto. Y me dijeron, va, tengo acá el machete, que tenés un hobby, que coleccionás algo. Sí. ¿Qué coleccionás? Tazas. Amo mucho las tazas. ¿Cuántas tazas tenés? No sé, tengo un montón. No las conté. Las tendré que contar. Es verdad. Pero no tengo que contar. ¿Empezaste mucho? ¿Cómo empezaste con eso? Como que me empezaron a regalar y me gusta mucho la idea de tomar té o café o algo calentito. Sí. Y como que me gusta la idea de que la taza también como que te genere algo. O sea, tengo hasta una taza que tiene una forma de dona. O sea, no sé. Me da ternura. Me da mucha ternura. Y son que las vas consiguiendo, te las van regalando, tus clientes también te la traen. Las van regalando. Ya saben que coleccionás tazas y te traen. Bueno, para mi cumpleaños digo, sí, las de PIN tengo todas. Para mi cumpleaños las voy ligando bastante. Y si no, cada vez que viajo o algo me traigo una taza. Es un tema guardarlas. ¿Cómo las siempre se te llenan de polvo adentro y estar limpiando? Es todo un laburo, ¿no? Aparte tengo como un toque. O sea, siempre las saco, las pongo en lavandina, las limpio, las vuelvo a guardar. Es como... Y por ahí quiero una que está atrás y no voy a usar una que está llena de tierra. ¿Y las vas usando? ¿No es que son las conexionales? Las uso todas. No es que siempre uso las mismas. Tengo una de Stitch ahora que la tengo como ya muy a mano, pero siempre uso todas. Como una favorita. Es como que no quiero que ninguna se me ponga a hacer los... Perfecto. Perfecto. Lau, ¿siempre trabajaste sola? O sea, ¿nunca hiciste la experiencia de trabajar en un salón? O sea, ¿arrancaste sola o sí? Sí, sí. Sí, trabajé en dos gabinetes y trabajé a domicilio también. Perfecto. Sí, al principio como que me quería ir más para la podología, entonces como que hacía pies y ahí iba a domicilio. Ok. Y después, bueno, empecé en gabinetes y después ya me di cuenta que quería como no llevarme todos los productos, sino ya estar en mi casa. Y ahí debes armar el gabinete en tu casa. Fue genial. Perfecto. Descubrimiento. Descubrimiento. Perfecto. Bueno, Lau, ¿te animás a hacer un ping-pong de preguntas? Dale. Tiro la pregunta, respuesta rápida, 100 velocidad. ¿Cómo? ¿Qué puede mal ir sal? A ver, vamos a ver. ¿Segundo nombre? Beatriz. Esa, Merlina de ahora más, tercer nombre. Sí, sí. ¿Una palabra que te defina? Trabajadora. ¿Un lugar en el mundo? Villa General Agrano. ¿Alguien a quien admirás? Pampita. ¿Por qué? Porque a pesar de todo siempre sonríe. Ok, perfecto. ¿Tu tatuaje favorito? El de Mona. ¿Me contaste? ¿Una película? Comer, rezar, amar. ¿Una canción? Ay, no sé, tengo muchas. Bueno, paso y vuelo a la pregunta. ¿Un consejo para una nail artist que está recién empezando? No creas que todo desde la noche a la mañana. Tenés que sentar todo en la silla y practicar. ¿Pasteles o glitter? Glitter. ¿Invierno o verano? Verano, mil veces. ¿Técnica de nail art preferida? Diseño mananzada. ¿Una tendencia que te gustaría que desapareciera? El French. ¿El French? Sí. ¿Color preferido? Blanco. ¿Cuál fue? Es color, bueno. Bueno. Te lo tomamos, te lo tomamos. ¿Qué fue lo último que aprendiste? Bueno, ahora estoy mucho con el 3D, así que estoy... ¿Qué con eso? Incursionando. ¿Un deseo? Al local propio. Al local propio. ¿Tu principal fortaleza? No me rindo. ¿Algo que te va a enojar? Que la gente cambie, para mal. ¿Por ejemplo? Para el tiempo, para el paso del tiempo. No, que realmente demuestren lo que son con el paso del tiempo. No me gusta. ¿Es porque cambia o no porque...? Claro, porque cambia, no sé. O demuestran lo que realmente son. Para que no cambiaron y es como que los terminas conociendo, ¿no? Sí, sí. O realmente siempre fueron así, tenés razón. ¿Te ha pasado, por ejemplo? Sí, me pasó, me pasó. ¿Te puede contar? No. ¿Y qué te hace reír? Los sustos. ¿Que te asusten? No, yo asustar. ¿Asustar a la gente? Claro, o los videos de susto. Puedo pasarme horas. ¿Te gusta eso? Sí, me gusta mucho que la gente se asusten. Es re odioso, pero sí. Perfecto. Va de la mano con la funeraria. Veo, claro, sí. Vas a hacer sustos a la gente que va. ¿Algo sin lo cual no podrías vivir? El guiso de mi mamá. ¿Lo más arriesgado que hiciste en tu vida? Viajar a otro país sola. Esa, ahora, hace poquito. Sí. Bien. Dos días. ¿Un recuerdo de la infancia? Eh, una vez, mi papá tiene una herrería. Sí. Y una vez yo quería un atril y mi papá me lo hizo de hierro. Yo era re chiquitita, pero me acuerdo del sonido que hacía el atril cuando yo lo quería correr. Imagínate, hierro pesado. O sea, mi papá lo hizo para que dure toda la vida. Claro. Pero cuando yo lo corría para que me dé más la luz en el patio, me acuerdo de ese sonido. O sea, cuando no tengo ganas de pintar o de hacer algo, digo, uh, me acuerdo de ese sonido. No sé por qué. ¿Y el atril para qué era? ¿Para pintar? Claro. O sea, yo enganchaba la hoja. Ah, ya pintabas a la chica, tenías. Sí. Además, mis papás siempre me dieron mucha, me llevaron mucho la corriente. Te impulsaron mucho con el tema del arte. Tenía tempera, plastilina, lo que sea. Entonces dibujabas, ya venías a enganchar. Sí, pero no como en una uña. Claro. Tenía que incursionar en lo chiquitito. Perfecto. ¿Comida favorita si no es el guiso de tu mamá? Tallarines. Tallarines, perfecto. Y última del ping pong, ¿un superpoder que te gustaría tener? Teletransportarme. ¿Sí? Sí, para ir. ¿Para qué? Viajar. ¿Y a dónde teletransportarías? Villanueva Gran. ¿Ir de vuelta a Rafaela? Sí. Perfecto. Iri y venir, iri y venir. Amanecer allá y volver para trabajar. ¿Y por qué Villanueva Granó? Me gusta mucho el lugar y como que me siento, no sé, quizá en otra vida habré vivido ahí porque me siento cómoda. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Sentís paz? Sí, tranquilidad. ¿Ibas seguido ahí? Algo conocido. De vacaciones. Y antes iba más seguido, pero sí, me gustaría volver. Yo siempre tenía esta locura de querer tener mi local allá y hacer 15 días y 15 días. Porque cuando terminás de trabajar estás allá, entonces como que te da ganas de ir y venir y hacer cosas. Perfecto. ¿Y vivirías allá o no? Viviría allá, sí. O sea que me agregás un lugar. Te agrego un lugar, pero Mar del Plata me da más ganas de vivir, pero por el tema de la cercanía en cuanto al depósito. ¿Al depósito? Al depósito. Perfecto. Bueno, ahí fue el ping pong. Seguimos con otras preguntas. Estoy matando preguntas, Lau. Dime. ¿Qué le dirías a la Lau de hace 10 años, de 20 años? Estoy deschavando con la edad. ¿De atrás o de adelante? De atrás. ¿Qué estabas haciendo a los 20? A los 20 trabajaba en una cantina. Ok. Yo creo que de ahí me quedó la onda del kiosco. Que nada, que trabajar de algo que le guste iba a llegar. Perfecto. ¿Algo que cambiarías de ahí o no? ¿Que hubieras hecho distinto? No, no, no me arrepiento de nada. ¿Te arrepiento bien? Perfecto. Porque aparte todos los trabajos, me gusta mucho trabajar, entonces todos los trabajos que tuve los disfruté. ¿Lo disfrutaste? Sí. ¿Te gustaron? ¿A estudiar? ¿Estudiaste alguna carrera? Empecé a estudiar biología, pero no lo dejé. ¿No te gustó? No, y aparte trabajaba y como que no llegaba. No llegabas con la cenario. Perfecto. Perfecto. ¿Alguna clienta que hayas rechazado, hablando del tema de las clientas? Eh, sí. ¿Por qué? ¿Por llegar tarde o por no ir? Bueno, por llegar tarde sí, o por falta de pago. ¿Que te hacías las uñas y no te pagaban ahí? Claro, y volvían a venir y entonces decir, che, basta. Y no sé, no, por falta de tiempo también, tipo navidades, año nuevo, que como que se junta todo. Claro. Perfecto. ¿La peor experiencia que tuviste con alguna clienta? ¿Te acordás alguna o estabas arrancando, alguna cagada que te hayas mandado, algo que...? Sí, una vez le hice las... Ay, Dios. Le hice las uñas para la graduación a una chica, o sea, la mamá la llevó a la nena y le puse en una mano primer y en la otra no y se le salió toda una mano. ¿En las fiestas en la graduación? No, no, horas antes. Bueno, pude charlarlo. Sí, sí, sí. Pude charlarlo. Pero sí, qué vergüenza. Perfecto. Ahora nos acordamos con un chiste, pero en ese momento... No, no, ella no. No sé qué habrá pasado, no me acuerdo. Fue hace mucho. Perfecto. ¿Y te acordás, Lau, en alguna clienta que hayas impactado así positivamente algo que le hayas dicho o con el diseño que les hiciste? Bueno, sí, lo que son casamientos o... Bueno, una vez le hice a una clienta a un perro salchicha, que es su perrita. Sí. Y se emocionó mucho y le gustó. Le gustó. Fue un lindo momento. Le escuchaste. Pensando en adelante. Proyectos en mente que algo charlamos de sueños. Sí. Llevar a Pain a otros países. Viajar a otros países. Mostrar los productos y mostrar lo que se puede hacer con ellos. Excelente. Bueno, vamos a ponernos a organizar cuál va a ser el próximo. Pensando en las chicas que te están escuchando, que están arrancando y que muchas te admiran y quieren ser como vos. ¿Qué consejos les darías? ¿Cómo empezar? ¿Cómo...? O sea, por lo que uno va aprendiendo, escuchándolas a ustedes, hay como distintas etapas en... Desde que uno empieza, va creciendo. ¿Qué le dirías en cada etapa o cómo...? Bueno, que hay muchas clientas, muchas alumnas, colegas, que se frustran mucho cuando arrancan de que no tienen la agenda llena. El proceso de la agenda llena toma tiempo, ya va a llegar, pero mientras no tengas la... Le diría esto, que mientras no tengas la agenda llena, lo que haga es capacitarse lo más que pueda y sentarse a practicar. Así sea que vos digas, yo ya eso ya lo tengo resabido, hacelo otra vez. Cosa que cuando llegue la clienta, vos no titudes ni en un segundo de lo que vos le tenés que hacer. Aprovechar el tiempo libre ahora para en un futuro sacarle provecho. Que a veces es difícil y sé que mucha gente está con otro trabajo full time. Claro, se desaniman de decir, yo no tengo la agenda llena, ya la vas a tener, aprovecha ahora. Perfecto. Sí, trabajando bien llegas solo eso, ¿no? Obvio, obvio. Creo que es un lindo hito uno cuando llegas y decís, tengo la agenda llena, estoy... Es hermoso el momento, pero también disfrutar cuando no sucede, digamos. Y creo que algo está bueno porque mucha gente hoy trabaja de otra cosa, empieza a meterse en el mundo de la art, te empieza a gustar y es algo que podés ir arrancando de a poco. No tiene que ser un día para el otro todo, ¿no? No, obvio que no. Y también lo podés usar como hobby o como trabajo principal. Claro. Si creo que es un buen consejo eso, un montón de veces nos preguntan, uno charlando y es algo que podés empezar los fines de semana. Tal cual. Cuando salís del trabajo con una clienta, con dos, con amigas. Tal cual. Y de a poco ir sumando. Hay momentos que hay que dar el salto igual. Sí, y es por ahí el que más miedo te da. Es difícil. Pero como que no tengan miedo que hay lugar para todas las manícolas. Y todos somos diferentes, todos tenemos artes diferentes. Respecto del arte, ¿qué es lo que le transmitís en las clases? La pasión por un pincel, por plasmar en una uña un dibujo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de las caricaturas porque es lo de la infancia plasmado en la uña. O sea, que vos lo veas y digas, ah, mirá, está el dibujo, o sea, que lo reconozcas. Eso me gusta. Te gusta transmitirlo. Y que creen. Sí, que creen. Y que muchas veces está el, qué sé yo, termino un diseño y te dicen, ah, yo eso no lo puedo hacer. Y después ve que hacen trabajos espectaculares. Y eso es genial. ¿Cómo le sentís cuando arranca una jornada? ¿Cómo están diseñando y cómo terminan? Bueno, me pasa mucho. Yo hago jornadas como de ocho horas y las dos primeras es una negación terrible. Es como, me odian. Y termina la jornada como, mirá, pude hacer esto. Como que salió recopado, quiero hacer más cosas. Y eso es gratificante. Debe ser lindo, ¿no? Sí. Y cuando haces la jornada, generalmente hay gente que va desde cero, ¿ya tienen? Claro, podemos hacer desde cero un poco más avanzado. Claro. Depende lo que quieran en el momento. ¿Y dónde sentís, Lau, que es donde más le generas impacto? ¿Cuando arrancan de cero, cero? ¿Cuando ya vienen con una base? Cuando vienen con una base está bueno porque ya avanzamos de decir, bueno, no es solo la caricatura simple, ya le metemos sombras y luces, que es lo que te decía antes que me gusta más. Pero sí creo que es más el impacto en un poquito más avanzado. O sea, hacerlo en la caricatura está bueno, pero cuando ya le vas agregando otras cosas que vas poniendo como tu propio gusto, ahí es como decís, me gusta más esto. Estoy pensando que te iba a hacer alguna pregunta más para cerrar. Sacame el jugo, que bien. Sacamos el jugo con alguna pregunta, tengo unas preguntas picantes, pero no sé si me dijeron que no las podías ver acá. Bueno, bueno, la canción, hay una canción de Soja que me gusta mucho, que... ¿De Soja? ¿Un paso? ¿Mil pasos? No, eh... No, es Soja, ¿cómo se llama? No, es Soja, Soja es S-O-J, pero es como, todavía no termino, creo que se llama la canción. ¿Era tu canción favorita que nos había quedado pendiente? Claro, no sé si favorita, pero es como que la que pongo como para decir a... Para relajar un poco. Sí. Perfecto, perfecto. Lau, creo que estamos con las preguntas que teníamos para hoy. Estoy viendo cómo ese diseño que ya está terminado en Bugs Bunny salió, ahora lo vamos a mostrar al final de cámara. Vamos a curar acá. Bueno, Lau, gracias por venir. Gracias a vos por entrevistarme. Por ser parte de Pink, estamos muy contentos, muy contentos de este sueño que cumpliste hace dos días que estuviste en Uruguay, así que reciente, reciente. Es un orgullo que estés representando a Pink, llevando a Pink Uruguay. Nosotros estamos súper contentos de este crecimiento y llegar a otros países y, bueno, que estés vos representando la marca y yendo muy contentos. Están todos chochos, así que, nada, contentos. Justo poder hacerlo esto después de tu viaje a Uruguay. Claro, que sea de los dos lados algo importante, eso está bueno también. Para nosotros también es un hito porque Uruguay, bueno, junto con Estados Unidos, fueron los primeros países que abrimos saliendo de Argentina. Y es la primera vez que hacemos una capacitación donde alguien de acá a Argentina viaja a otro país a dar. Ojalá que podamos también replicarlo en los otros países y, bueno, y poder, bueno. Se va a poder. Gente de acá que viaje para otros países, de los otros países después viajen para acá. Creo que está bueno también eso de poder. Intercambio de Nail Artists. Exacto, de sumar, tal cual. Así que, bueno, Lau, un millón de gracias por venir y, bueno, por compartir este rato con nosotros. Bien, gracias a ustedes. Fue un placer y cuando quieran que se repitan. Vamos. Los viajes y en la entrevista. Los viajes, todo. Un saludo.